Saludos de nuevo, este es Joshua de Motivado aquí con la pregunta 2 del GED, Razonamiento Matemático Parte 1. La pregunta dice lo siguiente, cada uno de los 4 CDs puede contener hasta 3.6 horas de música grabada. Si cada uno de los CDs está al menos mitad lleno, ¿cuál de las siguientes expresiones representa la cantidad total de música? X, contenido en los 4 CDs. Ok, tenemos que extraer la información que nos están dando, ¿ok? En el GED va a haber muchas preguntas verbales y uno tiene que entender cómo sacarle la información a las preguntas verbales, ¿verdad? La primera oración dice que cada uno de los 4 CDs puede contener hasta 3.6 horas de música grabada. ¿Cómo yo puedo expresar eso matemáticamente? Bueno, si la cantidad máxima que puede tener un CD es de 3.6 horas. ¿Cuál es la cantidad máxima que puede tener 4 CDs si la cantidad total de música es X? ¿Ok? Entonces, tenemos que tener en cuenta que hay que coger cada CD y multiplicarlo por la cantidad de CDs que tenemos, por la cantidad máxima de horas que puede grabar. Entonces, esto es 3.6 multiplicado por 4. Y de nuevo, esto es sin calculadora, por lo que vamos a empezar a aprender cómo hacer este tipo de cálculos sin calculadora. Ahora, cuando uno multiplica decimales, uno multiplica como siempre han multiplicado y después le añade el punto decimal. So, en este caso, 3.6 por 4. 4 por 6 es ¿qué? 24, ¿verdad? Vemos el 2. 4 por 3 es 12 más 2 es 14. Y ahora, contamos la cantidad de números que no son 0 después del punto. En este caso es 1. Porque si muevo el punto 1 unidad, voy a tener 36. So, esa es la cantidad de movimiento que vas a tener en tu valor. O sea, en la dirección opuesta. So, desde 0 a 1 unidad. So, 14.4 es la cantidad máxima de horas grabadas. Ahora, para expresar eso usando desigualdades. Esto que está aquí son desigualdades. Tú vas a decir que X es menor que 14.4. Noten que ya, con esta expresión, yo puedo descalificar la A y la D. O sea, está entre B y C. ¿Ok? Ahora, ¿cuál de estos dos va a ser la respuesta? Pues tenemos que seguir con la información dada. Dice, si cada uno de los CDs está al menos mitad lleno. Pues, 3.6... 14.4, perdón. Dividido entre 2 es ¿cuánto? Bueno, claramente no es 0. ¿Verdad? Y vas a ver que sí es igual a 7.2. ¿Verdad? Porque si multiplicamos 7.2 por 2, voy a tener 14.4. Y esa es la respuesta, es la C. Pero, imagínense que quieres hallar ese valor. 14.4 dividido entre 2. Son 2 dividido 14.4. ¿Ok? En división, cuando uno tiene un punto decimal, uno lo escribe encima de ese punto decimal. Bueno, en este caso, ¿cuántas veces cabe el 2 en el 14? Pues cabe 7 veces. 14. 0. Bajamos el 4. ¿Cuántas veces cabe el 2 en 4? Pues dos veces. 4. Restamos. Nos da 0. Entonces, 7.2 es mi respuesta. Porque es la mitad de la cantidad de música grabada. Entonces, X es mayor, recuérdate, la desigualdad. Algo bien importante de desigualdad es que mucha gente, en muchas escuelas, enseñan este tipo de desigualdad como que, ah, si está a la derecha es más grande, si está a la izquierda es más pequeño. No necesariamente. Yo lo que les enseño a la gente es que la boca siempre abre al más grande. ¿Ok? Y eso sí se enseña. Pero no hay una específicamente dirección donde tiene que apuntar la boca. La boca puede apuntar en la otra dirección, así. Y como quieras representa el más grande, ¿verdad? Y siempre está el, el, el tiburón o el cocodrilo comiéndose el más grande. Pues, aquí lo mismo. X siempre va, este, la desigualdad siempre apunta hacia el más grande. ¿Ok? Es bien importante saber porque va a haber muchas desigualdades en este examen. Ahora, X representa cualquier número. Pero, por lo tanto, lo que, la manera en que tú vas a leer esto es que X es menor, menor, porque la boca está apuntando al 14.4, no al X. O sea, X es menor que el 14.4, pero X es mayor, mayor que 7.2. Y la respuesta viene siendo la C. De nuevo, si les gustó el video, dale like, suscriban a Motivar y espero que les haya gustado.